y árboles sufrieron afectaciones, sin embargo no hubo lesionados ni tampoco por fortuna daños personales, informó la Dirección de Protección Civil. De acuerdo al expuesto por el titular de la dependencia, Cresencio Sánchez Abundis, aquí en León, la tarde de ayer una casa en la colonia Barrio Arriba fue inundada por las lluvias. El agua alcanzó 20 centímetros de altura. Ocho árboles también fueron derribados en la zona centro y en el norte de la ciudad. Dos de ellos cayeron sobre vehículos que estaban desocupados. También dijo el funcionario que dos estructuras fueron dañadas en el centro histórico, aunque el tema no pasó a mayores. Al finalizar esta tormenta, que inició cerca de las cuatro de la tarde, el nivel de lluvia alcanzó los 29 milímetros. Esto ocurrió el domingo pasado, ayer lunes estuvo tranquilo, fue la tormenta del domingo que se cernió ahí sobre las calles Miguel Alemán, Paseo de los Insurgentes, Vicente Baltierra, en el centro de la ciudad. Respecto al nivel de las presas, el funcionario informó que la mayoría de las que tiene el municipio se encuentran al 100% de su capacidad, el Palote, Duarte, la Laborcita y también la presa de Otates. Este es el director de Protección Civil de León. Bueno, ¿cómo están las cosas ahorita? La temporada de lluvias está en su mejor expresión. La temporada de lluvias está por la mitad, más o menos, de lo que tenemos considerado que va a durar este fenómeno. Y comentarles que algunas presas, como por ejemplo la presa del Palote, la tenemos ya al 100% de su capacidad. Quisiera hacer un paréntesis para comentarles que el nivel máximo que se permite a cada uno de estos cuerpos, los cuales obviamente están supervisados y verificados que pueden con esta capacidad, es el nivel que nosotros permitimos que mantengan de manera constante. Cuando superan ese nivel, entonces se les empieza a hacer desfogue para evitar que estas vayan a tronar o que su estructura se vaya a ver dañada.